Música Esto es muy triste, nadie se mueve por gusto, normalmente es por necesidad Y esas causas que provocan esas movilizaciones masivas de personas tenemos que tratarlas entre todos Costa Rica ha sido un país receptor de población nicaragüense Que son muy necesarios en muchas áreas de nuestro quehacer y actividades económicas Respecto a la salida masiva de personas desde el 2018 Solo puedo decirle que registramos alrededor de 200 mil personas en el país Desde esa fecha de diversas nacionalidades De esas 200 mil personas solicitando refugio alrededor de un 89% son nicaragüenses Pero por ahora no debería la comunidad nicaragüense temer ninguna acción en contrario Porque Costa Rica independientemente de que el gobierno cambie los sistemas de solicitudes De categorías migratorias y categorías humanitarias siguen abiertos en conforme a la demanda y la atención y necesidad de las poblaciones migrantes Esperemos que se vaya desconstruyendo un poco el concepto que tiene la sociedad sobre nosotras las personas solicitantes de refugio Y que nos veamos como hermanos Actualmente los desafíos más importantes que tenemos es poder aportar la protección y la ayuda a todas estas personas Y en eso estamos trabajando con el gobierno para ver que más podemos hacer en términos de las necesidades de las personas Para que como se mencionó hace un ratito, para que las personas puedan tener su documentación Para que ellas también puedan acceder a servicios básicos y puedan comenzar a reconstruir sus vidas Pero claro, el desafío grande es que cada día llegan más personas Y los fondos que están a disposición de las autoridades, de las organizaciones como el ACNUR Pero también las organizaciones socias tienen sus límites y tenemos cada vez que hacer más con menos Nicaragüenses buscan refugio en Costa Rica pero también hacen un aporte a este país ¿Podría mencionar al respecto? Sí, mire, nosotros consideramos que la persona refugiada y solicitante de asilo Pueden, hacen y podrían hacer una contribución muy grande al país de acogida Y en eso pues queremos que ellas tengan la oportunidad de hacer esa contribución Porque en cualquier país del mundo pues un ciudadano tiene que aportar también a esos servicios públicos De los cuales pues las personas se pueden beneficiar Entonces es muy importante que las personas pues tengan esa posibilidad de hacer esa contribución Y no solamente porque nutren sobre todo a las economías después de esta pandemia que hemos vivido Pero también es una fuente de dignidad para esas personas de sentirse que ya están de nuevo en control de sus vidas Hay un choque emocional, un choque cultural, ¿verdad? Cuando salís de Nicaragua a causa de temas represivos y venís a Costa Rica Y te encuentras en un país diferente y aunque tenemos el mismo idioma y hablamos el mismo idioma Siempre hay ese choque cultural La feria es un esfuerzo que hace la Red de Mujeres Pinoleras La feria no es de la Fundación Arias ni la red desde nosotros Nosotros lo que hacemos es aportar con temas de cultura de paz como una agenda artística Y también el tema de las comidas es importante porque la comida es esa nostalgia nuevamente por la patria Y otra vez estoy aquí y otra vez me siento con hermano y hago comunidad Y eso es importante porque establezco vínculos con gente que ya tiene más tiempo de estar Y que me ayuda también en mi proceso de sanación y en mi proceso de organizarme en este nuevo país El hecho de reconocerte como una persona migrante, un exiliado nicaragüense por motivos políticos Y venir a un país desconocido genera cierta incertidumbre sobre cuál es el futuro Las garantías que tenemos como jóvenes Pero lo importante es también apoyarte en tus redes de contacto, en tus amistades Que vienen siendo un gran apoyo desde lo emocional hasta en distintos aspectos de la vida Y eso permite de alguna forma poder salir adelante y buscar cómo encontrar también métodos Que nos permitan desempeñarnos como ciudadanos En Nicaragua yo perdí mi carrera a raíz de la crisis en abril de 2018 Actualmente tengo que decirte que estar acá en Costa Rica Me ha significado también la oportunidad de querer retomar ese ámbito en mi vida Y estoy aplicando a universidades Esto con el propósito de profesionalizarme, cumplir una carrera Y poder tener la mayor oportunidad de brindar más aporte a las situaciones que vive en nuestro país Hoy no celebramos, sino realmente exigimos, reclamamos Necesitamos que nuestros derechos humanos como personas que hemos salido de Nicaragua forzosamente Sean nuestros derechos reivindicados Realmente somos más de 300.000 nicaragüenses que hemos salido del 2018 hasta el día de hoy Y nosotras como mujeres hemos resaltido de la ceniza para poder reconstruirnos dignamente Para poder sobrevivir hemos emprendido, hemos comenzado a organizarnos, a estructurarnos como nosotros como nicaragüenses Esto es parte de la resiliencia, parte de la lucha cívica y pacífica que tenemos como mujeres El estar dignificándonos en un país que no es nuestro, sin oportunidades, comenzando de cero Y bueno, he hecho esto por ejemplo con una técnica de trapío Con técnicas de nudos diferentes Que de hecho a través de la vida he aprendido porque soy ex-escao, soy ex-guía mayor Entonces he usado esos dones para hacer creatividad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!